En Córdoba, en la zona centro del estado, no hubo incremento en los accidentes viales en estas últimas semanas. Carlos Da Silva nos tiene la información. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto en la zona centro del estado. Te informo que en Córdoba, en las últimas semanas, disminuyó el flujo vehicular. Y eso fue un factor importante para que no se registrara un incremento en accidentes viales dentro de la ciudad. Casi normal. Mira, influyeron muchas cosas. Ya no hubo tantos paseantes. Te quiero decir que lamentablemente la situación económica que priva en todo el estado hizo que muchas personas ya no viajaran como antes a destinos turísticos o a ir a visitar a la familia a algún lado y que la familia se quedara ahí casi todas las vacaciones, etc. Fíjate que no, ya no, no como quiera. Entonces, eso hizo que disminuyera también el flujo de vehículos en la zona centro del estado. Sin embargo, las llamadas de broma al 911 sí continuaron. Pero como tienen manera de detectar, cuando es una falsa alarma, ya no movilizaron las corporaciones policiales y de auxilio. Y bastante. Mira, afortunadamente ahora, para poder solicitar un servicio por la vía telefónica, tienes que marcar el 911. Entonces, todas las llamadas se van al 911. Ellos ya también implementaron filtros porque no tan solo le hacen bromas a la curroja, le hacen bromas a bomberos, le hacen bromas a protección civil, le hacen bromas a tránsito. Entonces, ellos filtran las llamadas y como tienen forma y manera de saber de dónde vienen las llamadas, se dan cuenta enseguida que es una broma y bueno, ya no nos llaman. Se adhesinan las fiestas patrias y las corporaciones policíacas estarán trabajando en coordinación para que esta noche sea un festejo tranquilo. Es mi reporte en ese día y regresamos contigo. ¡Excelente fin de semana!